Bebiendo cerveza y jugando dentro de este billar fueron encontradas 12 personas en este local del Girón Santa Mercedes en San Martín de Porres. Pese a las restricciones del gobierno para evitar la propagación y contagio de la COVID-19, estos sujetos no habrían mostrado ni el más mínimo respeto a las normas sanitarias. En un espacio reducido, compartían las botellas mientras otro grupo se reunía alrededor de estas mesas de billar. El establecimiento también funcionaba, según la policía, como karaoke. Al ingresar los agentes los encontraron departiendo entre ellos, como si el estado de emergencia que vive el país les fuese ajeno. Las 12 personas fueron trasladadas en un bus de la policía hacia la comisaría del distrito y serán denunciadas por infringir lo estipulado en el decreto supremo que prohíbe las reuniones sociales. Minutos de diversión que a simple vista para estas personas valen más que toda una vida. Actos negligentes que le abren las puertas de sus hogares al nuevo coronavirus y podrían terminar en un desenlace fatal. 6.49. Durante el fin de semana al menos 30 personas fueron intervenidas por incumplir con el estado de emergencia en varios distritos de la capital. Algunos participaban de celebraciones en sus viviendas, otros en discotecas clandestinas. Desafiar a la muerte y a la COVID-19 parece ser el mejor pasatiempo de este grupo de personas. Partidos de fútbol por la noche, fiestas clandestinas y la violación de todas las medidas impuestas por el estado para contrarrestar al coronavirus fue lo que se encontró en distintos operativos realizados el fin de semana. Las botellas de alcohol fue el común denominador en estos puntos de intervención. Los asistentes de esta discoteca en Aten ni siquiera usaban mascarilla. Por supuesto, las excusas no se hicieron esperar. En este restaurante, aunque todos estaban con el cubrebocas, los vasos de cerveza en la mesa delataban una celebración en el lugar. Ellos también tenían una justificación. El municipio procedió con la clausura de los establecimientos. En Chaclacayo, para algunas personas, infligir el estado de emergencia y el toque de queda no les fue suficiente. Además de no llevar mascarilla, esta mujer opuso resistencia a la autoridad y trató en más de una ocasión agredir a los serenos. En Pueblo Libre, una llamada telefónica de un vecino a la central de alerta del distrito fue suficiente para que los agentes del orden sorprendan en plena fiesta a seis personas dentro de este inmueble. Aunque se mostraron prepotentes con la autoridad, terminaron siendo reducidos. En total fueron más de 30 personas las intervenidas. Ellas fueron trasladadas a la dependencia policial de cada distrito, donde se les colocó la infracción respectiva. Una acción que pone en peligro sus vidas, pero que también refleja las falencias dentro de nuestra sociedad en plena pandemia.